Lo habíamos anticipado, ya llegó, está aquí sentadito, cómodo, sin botines, sin nada, ya dejó, ya guardó. Vamos a ver si guardó todo. Juan Carlos Olave. Hola, gracias. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Todo bien, todo bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Guardaste todo ya, Che, o no? Está todo guardado. Todo guardado. Desordenado por ahora, pero bueno, está ahí, ya todo en casa y bueno. Bueno, ¿y cómo despertaste hoy? Sí, para venir acá. Está bien, bueno, pero ¿podiste dormir tranquilo? Te daba vuelta en la cabeza toda. No, sí, sí, sin duda, fue un día de muchísimas emociones y bueno, sensaciones contrapuestas, ¿no? Raras y por un lado la felicidad de lo vivido, de que lo haya disfrutado mi familia, que hayan estado mis viejos, ¿no? Que son grandes, que están grandes, se me han puesto grandes y que pudieran disfrutar de un momento así. Bueno, la felicidad de eso y después un poco el dolor por tener que dejar de hacer lo que más amo, ¿no? Y dejar un lugar donde he estado los últimos 10 años. Porque yo digo que los últimos 10 años he estado en el Arco de Belgrano y he vivido por el Arco de Belgrano y bueno, no es fácil, ¿no? Sí, y esta decisión la venías masticando desde hace mucho tiempo, vos te habías puesto un límite, un día, un año... No, 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 yo esperaba que fluyera, pero sí, lo venía madurando, hacía tiempo que lo venía pensando, yo siempre fui un tipo que pensó que el jugador tiene que saber, o que tiene que tomar la decisión, ¿no? En el momento justo. Exactamente, y no que te inviten a salir. Y creía que este era el momento adecuado, creo que es el momento adecuado, por un montón de situaciones, yo tenía una ilusión enorme con la Copa Argentina, de poder ganarla, de clasificar a la Copa Libertadores, que era por ahí lo que nos faltaba lograr con el club. Y bueno, cuando quedamos eliminados a la semifinales, como que... Ahí fue el principio del fin. Sí, 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 como que me quitó fuerza, me quitó fortaleza, y yo no me gusta sentirme así, y bueno, fue como el final de una ilusión que teníamos muchos, que teníamos todos, y bueno, las ilusiones se van renovando, ¿no? Pero yo estoy pronto a cumplir 41 años y capaz que, bueno, ahora me tengo que ilusionar de la mano de otros, ¿no? Está bien. ¿La salida de Teté también te golpeó, un poco? Y también es un ámbito. Tivo muy querido, un compañero, un amigo de... compañero de ruta, digamos, ¿no? Recién le decía a un colega de ustedes por radio que nosotros teníamos un grupo muy homogéneo, muy firme, que entendía la perfección, lo que era Belgrano, y lógicamente, por el paso del tiempo, fueron saliendo compañeros. Y yo el primer golpe, el primer cimbronazo, lo tuve con la salida de Teté como jugador de fútbol, ¿no? Claro. Después se fue el gato Turús y yo sabía que los que seguíamos podíamos ser el P.E. Guille o yo. Entonces, es como que también los laderos de todo un tiempo, de toda una vida se van yendo y también es como que sentís el vacío, ¿no? Esas cosas también influyen seguramente y lo detesté como técnico, que tuvimos 90 días muy buenos con él, hasta la eliminación de la Copa Sudamericana. Y después, lógicamente, como amigo, como compañero, me golpeó su salida, sin duda. ¿Alguien te pidió que no te retires? Y mucha gente. Mucha gente. Sí, sí, sí. Incluyó el papá ayer. Sí, mi viejo, mi mamá. El Leo Madelón, que me habla, viene hace una semana. Pero creo que es el momento, creo que es el momento. Yo quería que la gente de Belgrano se lleve una imagen de su arquero, de un arquero entero, y no de un arquero que quema los cartos, que quema sus últimos cartos. No creo que es la imagen que tenemos que dejar como jugador, porque la imagen final es con la que se queda la gente, ¿no? Ayer, mientras te hacían las notas, decías que, escuchando los gritos de toda la gente y la ovación, decías que no sabías si te sentías merecedor de todo ese cariño. ¿Es realmente así o hoy que lo vivís un poco quizás más tranquilo después de esa gran emoción de ayer? No, la verdad que a mí me da como pudor, ¿no? Lo que se generó por la salida, yo soy sincero, no sé, soy merecedor de tanto, ¿no? Fue, no sé cuánta gente había en la cancha, pero era impresionante. Es casi 50 personas, impresionante, ¿eh? Y las banderas, y las caretas. Exactamente, todo, a ver, todo el mundo hablando de lo mismo, tratando de ir a despedirme. Y han pasado tantos jugadores por Belgrano que han hecho muchísimas cosas. O sea, si yo habré aportado lo mío, aporté mi granito de arena y realmente no me siento merecedor de tanto. Pero lógicamente es reconfortante vivirlo y que te lo hagan sentir de esa manera, ¿no? Y no es que fuera a despedir un tipo que ganó 10 campeonatos, ¿no? Como recién me decía un colega tuyo, la gente, lo que me agradecía más que nada, lógicamente hemos tenido momentos lindos y logros importantes para lo que estaba acostumbrado del club. Pero la gente me agradecía la forma que había defendido la camiseta. La pasión, la pasión. Exactamente, que eso es lo que yo siempre anhelé, ¿no? De decir que el día que yo me fuera, que la gente supiera solamente que yo había dejado todo. Porque realmente fue así. Siento que fue así. Que yo dejé todo por la camiseta de Belgrano. Y una gran compañera de vida como tu mujer, ¿no? Sí, me acompañó siempre. Me acompañó en todo momento, desde los 19 años. Nos fuimos a vivir a Bolivia. Porque fue el primer club, o uno de los clubes que... En el Bolívar de la Paz. En el Bolívar de la Paz, en el año 98. Le dije que solo no me lo iba a bancar, que si no se ganía, que me volvía. Dejó su estudio, dejó la familia, se subió a un avión y me acompañó, y me sigue acompañando, ¿no? Entonces, me encontré una buena compañera, o elegí una buena compañera que me ha hecho las cosas mucho más fácil, ¿no? Y me ha entendido sobre todo, porque es una mina de carácter, una mina con mucha fortaleza. Y yo también tengo mi carácter, y ella supo... En la cancha se notaba poco. Sí, sí, algo nos dimos cuenta. Sí, sí, exactamente. Ayer lo dijo Tiago también. ¿Vas igual con tu papá? Sí, cuando me equivoque, alguna putia ahí está. Tampoco es una carmelita de escasez, entonces convengamos, pero ella supo complementarse conmigo, ¿no? O nos hemos complementado bien, los dos somos tipos de carácter, y bueno, hemos formado una familia de la cual estamos orgullosos, ¿no? ¿Tenés expulsión? Yo no recuerdo. ¿Tenés expulsión? Sí, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Muchas? ¿Siete veces, no? ¿Siete veces, no? ¿Nueve? 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 Y algunas gimnasias también. ¿Todas injustas, digamos? ¿Injustas? Mis compañeros me decían, vos debes ser el arquero con más expulsión del fútbol argentino, pero bueno. Sí, también son muchos partidos, algo muy porcentaje. Claro, no es nada. No es nada. No es nada. El 2%. ¿Y vos sabías? Veinte, más de veinte. Yo era la primera vez que subí al fútbol profesional. ¿Ves? Imagen. Eso es. Resumente, eso son los auxiliares de Vedra, ¿no? No lo habías visto, te estás viendo ahora. Eso no, eso no. Eso no, eso para mí es impagable. Tengo más de... En el año 95 fue la primera vez que integré en un plantel profesional y... Pero yo digo que la carrera mía duró 32 años. La carrera del futbolista dura desde el momento que empezás, si lo haces como tiene que ser. Desde el momento que arrancas. Este es como el colegio. El colegio lo arranca a los 6 años, bueno, la carrera del futbolista se arranca desde muy temprano. Para mí mi carrera duró 32 años. Por eso, 9% no es nada. No es nada. No llega ni al 3%, no llega ni al 3%, no llega ni al 3%. Muy poquito. Muy, muy poco. Muy poco. ¿Qué es lo que decís cada vez que antes de que arranca un partido que siempre te arrodillas y rezas? ¿Qué es lo que reza Juan Carlos Olave en esos minutos previos? Sí, y rezo. Y ayer con pedis, ¿es que oración o no qué es? Sí, una oración, seguramente un padre nuestro. A veces le pido a Dios que nos ayude, a que todo salga bien. No le digo, che, ayudando a ganar el partido, ¿no? Le digo, que todo salga bien. Exactamente, que podamos dar una buena imagen. A veces sale, a veces no. Pero uno siente la protección. ¿Sos muy creyente? Sí, soy muy creyente y uno siente la protección de Dios y sabe que cuando las cosas pasan, por algo pasan, aún lo malo y alguna enseñanza nos van a dejar. Yo confío mucho en él, como confío en este momento donde tengo la incertidumbre lógica del día después de jugar al fútbol. ¿Qué vas a hacer? Que me va a ayudar a saber decidir y me va a guiar por un camino donde no me permita caer, ¿no? Porque los jugadores muchas veces caemos después de un momento así y yo confío en él que no me va a dejar caer. Cuando se fue a Palermo se llevó el arco, ¿te acordás? Sí. ¿Se dieron el arco? Sí. Cuando se armaron un arco se lo dieron. Bueno, a Juan Carlos el arco que da a la tribuna de los piratas. Le pusieron la chapita. Tiene la chapa, recién veíamos las imágenes. Qué lindo. Con el nombre de Juan Carlos. A veces ese arco ya tiene dueño y tiene nombre ya para la eternidad, ¿no? Sí, la verdad que... Un hecho espectacular. Sí. Ayer le decía a mis amigos, fue un hecho simbólico, pero que para mí representó muchísimo, ¿no? Porque, sinceramente, yo... Ustedes me habrán escuchado un millón de veces hablar de Alberti y Alberti. Yo, para mí, Belgrano es Alberti y ese es el arco más cercano a la pasión. El arco más emblemático que tiene la cancha. Entonces, como se lo dije a los dirigentes también, le digo, fue un hecho original, simple, pero para mí tiene una grandeza que usted ni se lo imagina. Creo que tengo la felicidad y después también expresé el respeto hacia todos los otros arqueros que han pasado por Belgrano. Ustedes habrán visto grandes arqueros pasados por Belgrano. Por eso yo también compartí los colegios, porque los que han estado también lo han defendido con todo lo que tenían y yo los he visto a muchos, ¿no? Está bien. Che, Juan Carlos, mira, hemos preparado un repaso rapidito de tu vida, un poco de Olave en el tiempo. Mirá. ¡Vamos! Él pasa a verla al hacer... ¡Y Rubí,! ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de piel a piel, se desgarra y se... Estamos aquí en el predio justamente de Villacruz, están finalizando los muchachos y estamos con Juan Carlos. Hola, y bueno, Juan Carlos, han terminado por hoy. Sí, ya estamos preparándonos para esta última batalla que tenemos y este partido que va a ser muy importante para nosotros. Y si lo atajás, Juan Carlos, y si lo atajás, que lo pido de corazón a corazón, atajálo, Juan Carlos, fue Pavone, tiró. ¡Lo atajó, Juan Carlos! ¡Atacó la pelota, Juan Carlos! ¡Dame un abrazo, tató! ¡Atacó la pelota, Juan Carlos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Futbolísticamente te amo, lave! Y ahí arriba, el horario en que atajás el penal, el momento del partido, 24 segundos del segundo tiempo. Claro, 24 segundos 6. Y la pelota me queda justo en la imagen de Potro. ¿El momento de mayor felicidad en Belgrano? Y el ascenso, sin duda. El ascenso con River, la verdad que fue, para mí, sacarme una espina muy grande, porque yo el primer año que jugué en Belgrano nos tocó descender. Y el ascenso con River fue sacarme una espina tremenda. Y fue haber logrado con el equipo que yo quería, algo que va a quedar en la historia y que todos los hinchas de Belgrano lo disfrutamos muchísimo. Y muchos hinchas del fútbol también, ¿no? River, Juanca es un pibe de barrio y es un gran arquero. Si asiste en Las Palmas, tinfaste en el pirata, Alberti es tu casa, una leyenda sos. Alberti es tu casa, una leyenda sos. Y hoy te toca ser el más grande para los hinchas de Belgrano y también el más grande en años. El más grande del fútbol argentino en edad, ¿no? En edad, vamos, hay que ser un poquito humilde. El más grande del fútbol argentino en cuanto a los años. Pero bueno, es una satisfacción para mí también. Muchos dicen, viste, hablan de la edad y te dicen, te tratan de viejo. Para mí es una satisfacción. No cualquiera puede llegar a los 40 años jugando al fútbol, sintiéndose bien. Y no lo digo por ponerme como ejemplo ni nada, sino lo hablo desde el sentimiento, desde mi sentimiento, ¿no? ¿En qué puestos jugás? ¿Jugás de delantero? Nueve, nueve. Nueve de área. ¿Nada que ver con el puesto de tu papá? No, nada que ver. ¿Te ha tocado, digamos, por allí en familia jugar un picadito con tu papá, festejarle un gol? Nunca me tocó jugar contra él y que él esté en el arco. Siempre me tocó él jugando el fensuro, el medio, y me ha pegado cada pata. Porque yo con el Juanca puedo. Y vos también. En esos momentos en que el grito está a punto de ser ajeno, en que todo resulta inevitable, una mano, las dos, el pecho, la cara, algo de Olave te va a salvar. Entonces, con él puedo. Con él puedo sobrevivir. Con él puedo estar en desacuerdo. Con él puedo abrazarme porque siente como yo. Con él puedo reborcarme del dolor por un moco que él mismo se echó. Con él puedo estar último en la B Nacional. Con él me puedo comer siete. Con él puedo hacer celeste el monumental de Núñez. Con él puedo salir del país. Con el Juanca puedo. Con el Juanca puedo. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha. Bueno, va. Dando la vuelta, manija, me doy. Subiendo a la tira. Bueno, muy bien. Ahí está. Muy lindo, muy lindo. Le hacemos el regalito a Juan Carlos del videíto. Bien, muy lindo. Mucho gusto. Muy bien. Ahí está. Muy lindo. Estos son producciones discográficas del show de la mañana. Muy bien. Excelente. Como no podía, como no podía, abrilo, abrilo. Como no podía ser de otra manera, es pirateado. Es pirateado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están. Muchas gracias. Algunas, algunas. Son cosas que en la nostalgia después uno se pone a ver. Uno se enfríen las pasiones para poder. Bueno, ¿cuánto hay desierto que vas a ir a Juan Las Palmas? Porque hay mucho desierto o está en duda. Por lo menos un partido voy a jugar. Creo que la vida me presenta y Dios me da la oportunidad de vivir algo que no a todos se les presenta. de jugar con mi hijo. Así que voy a tratar de aprovechar esta circunstancia y... Por lo menos un partido, darte el gusto. Estaba por un partido oficial, ¿no? Sí, oficial, seguramente. A mí me gustan los partidos oficiales. Todo lo armado es... No es artificial. Un partido, digamos, por la liga, con la vena. Exactamente. Por la liga, posiblemente. Tiago ya debutó en la primera. Está jugando en la primera de Las Palmas. Y bueno, yo por ahí me voy a sumar para compartir un partido con él. Un partido. Un partido. Que tenemos que ganar, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Y de todo lo que hay en el fútbol, ¿qué es lo que más te atrae? De lo que se viene, ¿no? Pensando después de la vacación, el año que viene. Digamos, manager, la parte de visión inferior, técnico, entrenador. Sí, yo tengo el curso de técnico hecho. Yo, la verdad que hoy no tengo claro qué es lo que quisieron, ¿no? Yo en Las Palmas estoy cumpliendo una función dirigencial, más o menos, y en lo deportivo, ¿no? Sobre todo en lo deportivo, tratando de armar ahí el plantel y todas esas cosas, que sería una especie de manager también. Y bueno, hay que aprender, hay que nutrirse de cosas nuevas y ver, ¿no? Bueno, entrenador, a mí alguna vez me gustaría seguramente dirigir Belgrano, pero hay que ver cuándo. Hoy Leo, hay que apoyar a Leo y saber que es un tipo que nos va a sacar adelante. Yo estoy confiado totalmente que Leo nos va a sacar adelante. Y yo, desde el lugar que pueda, voy a ayudarlo para que Belgrano salga adelante una vez más. Después lo mío, tendré que decidir con más frialda, ¿no? Tengo que dejar pasar un poquito y no equivocarme en la elección de nada. Porque uno quiere reemplazar el jugador con otra cosa rápidamente. Y a veces tomas decisiones equivocadas y te frustrás por la salida y te frustrás por lo nuevo, ¿no? Hay que canalizar la adrenalina de alguna manera, pero hay que hacerlo con inteligencia. Exactamente. Juan Carlos, y además de tu participación en el fútbol, obviamente tu vida está también marcada por un montón de otras cosas interesantes, como tu lucha por la inclusión de los chicos con discapacidades en las escuelas. El año pasado tuviste una actitud muy activa con respecto a eso, porque tenés una nena, ¿no? Sí. Con una discapacidad. ¿Vas a seguir adelante también con estas actividades? Por supuesto. Ahí yo, con Francis, con un papa que yo conocí justamente por esta lucha, que le pedí que me acompañe, ahora yo no lo conocí a él, y le pedí que me acompañe al Ministerio de Educación, porque me habían citado después de ese momento, y lo conocí en la puerta del Ministerio. Entonces, lo precedente, le digo, él es Francisco, el papa de Sofía, de una nenita con síndrome de Down, y yo soy el papa de Aranza. No soy el jugador de fútbol, soy el papa de Aranza. Y venimos en nombre de todos los papás que necesitan, que se los escuche, que les abran un espacio, que los dejen participar, porque a veces toma decisiones gente que no conoce lo que es. Entonces, los papás podemos ayudar mucho, pero nos tienen que escuchar, nos tienen que escuchar. Hay necesidad en la sociedad de una apertura mayor a todo esto, de las escuelas, de las obras sociales, de un montón de lugares de la sociedad que tienen que abrirse a todo esto, porque es más común de lo que muchos creen. Y capacitarse también, ¿no? Exactamente. Y hay que querer también, hay que querer participar de esto, hay que querer ser parte, los docentes. Las obras sociales, yo también le hago mucho hincapié en eso, porque las obras sociales, yo por ejemplo ahora termino y no consigo obras sociales con mi hija, ¿no? Entonces, yo tengo la posibilidad a lo mejor de brindarle el tratamiento a ella, pero hay papás que no lo tiene. Entonces, sin duda que voy a estar siempre para la lucha esa y con el tema de la escolaridad también. Los otros días se recibió una nenita con síndrome de Down, de Down se completó todo el primario. Así es. Cada noticia de esa, yo les pido a ustedes que la hagan ver, porque hay gente que se cree que no pueden. Y yo te digo que pueden más que muchos, porque ellos entregan el máximo para lograr eso. Y a veces se le da el título a gente que lo cumple 20 años después, y va porque rinde uno, y ya para sacárselo de encima le firman y le dan el título. Y por momentos le querían sacar la validez del título oficial a chicos que habían transcurrido todas las secundas haciendo su máximo esfuerzo, le querían sacar la validez del título que ellos habían conseguido, dándolo mejor. Entonces hay que premiarlos también a ellos, porque son parte nuestra, son los que más nos enseñan en esta sociedad de la que vivimos hoy. También han acompañado a la familia Ovidos, también junto con Gonzalo Clusener, han acompañado a Maribel en esta lucha. Sí, sí, en esa es la lucha de ellos, y nosotros un poco le hemos puesto la cara y el apoyo, porque la verdad que es una familia que ha transformado su dolor en beneficio de los demás. Eso es, para mí es magnífico, es maravilloso, es para destacar, y hay que apoyarlos, porque no es fácil salir a la lucha. A veces están solos, a veces están solos, pero no claudican en esa lucha. Tanto Maribel, como la rana que yo le digo al papá, como Mariana, su esposa, ellos siguen, 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 y a pesar del dolor que se les cierran puertas, siguen tratando de ayudar gente para que no vivan lo que han vivido ellos. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos la visita, disculpamos por el madrugón, pero queríamos de alguna manera rendir un homenaje a un tipo que ha dejado todo por un ideal, por una camiseta, por una pasión, y me parece que es también un ejemplo para los chicos jóvenes. Es decir, un jugador que llega a los 40 años intacto, como estás vos, habla de un tipo que ha asumido su tarea con una responsabilidad muy grande. Y esto que sirva, por ejemplo, para muchos, que por ahí arruinan la vida profesional, al tipo retalentoso, arruinan su vida profesional por no tomársela en serio. Y aquí están los frutos, uno puede llegar a esa edad, vivir, disfrutar y hacer todo sin ningún tipo de problema. Así que me parece que es un ejemplo para muchos jugadores y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Y una cosa más, que la gente no descarte a las personas por su edad. Porque ahí yo he conocido jóvenes de 80 años y viejos de 20. Sí, sí, totalmente. Todos somos importantes y todos podemos aportar más allá de la edad que tengamos si tenemos un espíritu de vida, un espíritu de superación y un espíritu de desafíos permanentes. Porque estamos en una sociedad que cuando la gente cumple 50 años parece que es descarte. No conseguir a uno. No es así. Hay que saber aprovecharlo. No lo digo por el tema específico del fútbol. En todas las actividades. Aprovecharle la experiencia. Siempre hay algo para dar. Las caras no están en el vicio. Soy un compañero. No tenés ni una. No, sí. Ahí lo veíamos de rubio. Ese look de rubio. ¿De cuándo fue ese? Sí, ese era 2006. En el River, ¿no? Estaba en River. Claro, venía de España y allá en España pasaba por la pelutería. Qué raro. La verdad es que hice bien plancharme un pelo. Yo me gusta más el pelo planchado. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, suerte y obviamente que tengas una muy buena continuidad en todo lo que querés y amás y ojalá podamos verte en el partido con tu hijo, que eso debe ser realmente espectacular. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan una feliz fiesta a todos, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Bueno, Juan Carlos Solave, la figura hoy está en todas las tapas de los diarios de Córdoba. Obviamente ha sido la noticia su retiro y la multitud que fue agradecerle tantos años dedicados al fútbol, a su gente y a su club. Estuvo aquí en nuestro programa.